Vamos a dedicar este tema Música Maestro Cucucumbia Bueno, pues quiero cerrar esta grabación dedicada para la chica Che Che Vamos a cerrar con este tema Este número lleva por nombre La vas a caer o se le ha hecho el perro Cucucumbia Gente nueva ¡Ajá! ¡Disco nuevo! ¡Vavores! Mips Pedro Pere En laube El Sonido Pago Laenga ¡Vamos adorar! Laque ¡Está la gente detrás Gerda! Vamos a hablar Y tu tira El Chemi Blanco Marellero y Betín Aníbales y Bamba Chapa 10 La Cherva de Esquino Buenos en Cuerpo de Occi y TV Vámonos a casa Sobrón Curso Y Sobor Si no me hiciste mis besitos ¿A quién se los voy a dar? ¿Por qué me hiciste mis abrazos? Sábado 14 Solo necesito un amor de Chacero Para descanzar La ruta Saldito Caprichón Son totalmente guantes En su aniversario Para que se los voy a dar en las pensiones Con las manianas Un besito al despegar Si se los quiere el dolor Los perros se los voy a echar Solo necesito un amorcito Que me quiera de verdad Para la familia Solo necesito un amorcito Para que se los voy a echar Toma las manianas Toma las manianas Con las manianas Un besito al despegar Feliz 12 años Con las manianas Los perros se los voy a echar ¡Ajá! ¡Buenos amores! ¡Esta la gente nueva! ¡Detrás de nada! Porque si no la quieren Se los hecha el perro ¡Bien! 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 ¡Ajá! ¡Bien! 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 ¡Echame tu ruguería! ¡Ya burotas y vencerro! Oye Fantoche, no te pido una cerveza, te pido Un saludo a mi princesa Para Liz Hasta Santa Cruz Eso dile barrio que vencés Para Chutri Dile quién le echó los tres Para el grande gallito Cochis Y la raza loca Siempre Siempre Fantoche Nos vemos Con la famosa Ana Iglesito Pachaca El pataco El norcito pachanero Y Satira La obra adiversario Fantoche Para Calucha Y somos la lectora Que me quiera de vereda Solo necesito un amorcito Para que se los pueda echar Las menciones por las mañanas Adiós Fantoche Si los quieren de todos modos Al perro se los pichan Que yo mi compañero piso Michela de Bruja Lo beben Servando Chafania Burro Mix 3 de septiembre Tres 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 de septiembre Esta noche no ha faltado más el amigo alguien Y la vaga de Santa Isabel Se va Porque decir guerrero